Si tuvieras que morir Si el camino no perdona Si la esquirla al fin me alcanza Pediría que me tiendan Con el cielo de un domingo A la sombra de los auses Ver la arena humedecida Con las ondas de mi río Con las ondas de mi río Descubriendo una canción Un sueño, una ilusión Un síntoma del alma Un reclamo de mi voz Alivia el corazón Un sueño, una ilusión Si tuviera que morir, si el camino no perdona Si la esquirla al fin me alcanza Pediría que me tiendan con el cielo de un domingo A la sombra de los auces Mínima exigencia, táctica y peatonal De morir tranquila Descubriendo una canción Un sueño, una ilusión Un síntoma del alma Un reclamo de mi voz Alivia el corazón Un sueño, una ilusión Un sueño, una ilusión Un sueño, una ilusión